Gracias por su preferencia, presten atención porque como es de conocimiento a nivel nacional y sobre todo en la sede de gobierno, ayer se ha inaugurado la feria en su séptima versión La Paz Expone en el Campo Ferial Chuquiago Marca. Vamos a conocer qué actividades, qué grupos musicales y cuáles son los detalles de esta feria tan importante. Voy a saludar a Eric López, jefe de unidad del Campo Ferial Chuquiago Marca y también a la licenciada Jessica Bustillos, gerente comercial de la Feria Internacional La Paz Expone. Muy buenos días, gracias por su visita, por favor, queremos saber qué actividades se van a llevar a cabo. Muy buenos días, sí, anunciar a toda la población, el día de ayer ya se ha inaugurado la séptima versión de La Paz Expone con la presencia de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y bueno, ahora estamos invitando a toda la población a que pueda ser parte de esta gran feria. Esta feria es una feria que tiene un carácter público-privado porque lo hacemos conjuntamente con la Federación de Empresarios Privados de La Paz y bueno, estamos acá para hacer la invitación correspondiente. Muy bien, bienvenida licenciada, por favor. ¿Cómo estás? Buen día. Como paseños estamos ansiosos, primero, de apoyar las ferias que se llevan a cabo año tras año y segundo también de tener esos contactos con empresarios, microemprendimientos y con toda esta logística dentro de las ferias. ¿Qué se va a llevar a cabo justamente hoy, mañana? Coméntenos. Bueno, estamos muy complacidos de poderles comentar que en La Paz Expone vamos a tener varios eventos importantes como por ejemplo la rueda de negocios que la realiza la Cámara de Comercio, el encuentro logístico que la realiza la Cámara de Exportadores y también las jornadas culturales con nuestras embajadas acreditadas en el país. También vamos a tener muchas promociones para las cuales queremos invitar a todo el público paseño. Los lunes, por ejemplo, vamos a estar con el 2x1. Los martes las mujeres ingresan gratis. Los miércoles todos los estudiantes tienen ingreso libre. Y los jueves los varones. Muy bien, cada día entonces tiene una promoción diferente para que toda la familia pueda ser parte de la Feria La Paz Expone. Y si hablamos del día de hoy, que ya es viernes, también ya se aproxima el fin de semana, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, sí, vamos a dar lectura el día de hoy en la parte artística. Vamos a tener al grupo Onda Cumbiera, vamos a tener algún elenco de ballet, vamos a tener al grupo Octavia. El fin de semana, el día sábado, nos van a acompañar la Salla Afro, estaremos con el ballet Afo Art, Canarios del Chaco y el grupo Gran Matador. El día domingo vamos a estar con una mini entrada del Gran Poder, vamos a estar con la presentación de la tuna Fenenina San Andrés, el grupo Los Bardos, va a haber un ballet, tenemos el grupo Mar Amaru y Bonnie Lobby. Guau, es una agenda bastante amplia, bastante completa, además, artistas nacionales como internacionales y un género de música que es totalmente variada para aquellas personas también que le gusta quizá la cumbia, quizá el folclor, quizá conocer un poquito más de diferentes géneros. Muchísimas gracias al licenciado Erick, lo mismo a la licenciada Jessica. Su invitación para finalizar, por favor. Claro que sí, como ustedes ya han escuchado, todos estos días vamos a tener bastantes sorpresas en la parte artística, cultural, invitamos a toda la población a que sea parte de esta feria con altura. La Paz Expone en su séptima versión. La invitación, amigos, está realizada desde ayer hasta el 14 de julio. Las puertas del Chuckyago Marca se van a aperturar para recibirlos, para que ustedes puedan visitar y conocer mucho más sobre esta feria multisectorial, la Feria Internacional de La Paz Expone. Nosotros hemos traído algo especial, hemos adelantado a algún grupo que va a estar presente, por supuesto, en la feria, así que los dejamos con buena música junto a Gran Matador. ¡Gracias!